¡Hola chicos! Estamos en un nuevo vídeo de Downjohn Munchies y tengo que avisaros que hay cambios. Lo primero es que he conseguido todas las recetas ocultas. Nos faltaban los hojaldres de durián fritos y nos faltaba también el té de loto de sangre. Vais a tener su ubicación al final del vídeo en un bonus, ¿de acuerdo? Así que esto es lo que llevo yo ahora puesto. El té de loto de sangre, que cada porcentaje de puntos de vida perdidos aumenta el daño que infringes, el de defensa, la panacota de amapola, la guayaba deshidratada, los hongos de perspicacia deshidratados, la gelatina de moco viscoso, el gumbo de cerdo aterrador y la chuleta de araña frita. Y así está nuestro personaje ahora mismo, con esta pinta un poco loco. Y luego tengo que deciros que después de estar probando las cosas, sigo llevando la daga, aunque esta me tienta a mí, porque invoca hasta cuatro esqueletos. Pero ¿qué pasa con los esqueletos? Tienen vida. Y si no tienes almas, no puedes ni curarlos, ni invocarlos, como nos pasaba con la guadaña de mantis. Así que he probado el tarro de mosquitos y tengo que decir que he visto un trucazo. A ver si tenemos alguna zona más adelante donde nos hagan daño y os lo enseño. Vamos a ver, ¿qué pasa aquí? Parece que han destrozado esta puerta maciza de metal con gran violencia. Una barrera mágica cubre toda la entrada. ¿El objetivo es que no entre o que no salga? Buena pregunta. ¡Ey! ¡Estás aquí! ¡Necesito ayuda! Como puedes ver, en este centro se almacenan distintas plantas y animales. Todas las criaturas proceden de este sitio. Justo ahora, cuando estabas luchando con el señor protector, alguien o algo ha pasado por aquí y ha liberado a lo peor de lo peor. ¡Necesito que vayas a esta zona y destruyas a esas cosas que nos arrebataron todo! ¡Ten cuidado y buena suerte! ¡Madre mía! Bueno, las cosas que no pensaba que iba a entrar con un jefe directamente, os lo prometo. El tema de los mosquitos es que se mueren y pueden soltar guayabas y no necesito almas para invocarlos, simplemente lanzar los tarros. Acerca del Centro de Almacenamiento Biológico SORBET El Centro de Almacenamiento Biológico es un centro de investigación creado bajo la tutela del Mando Supremo Unido. Nuestra misión es reunir y conservar todos los organismos vivos en peligro de extinción. Cuando concluya la sexta extinción masiva, pasaremos a clonar y criar a los organismos bajo tierra. Pretendemos formar un ecosistema funcional e independiente y suministrar recursos naturales sostenibles y estables para el disfrute de todos los ciudadanos. Mediante nuestros esfuerzos en SORBET, esperamos crear un hogar nuevo y mejorado para la madre naturaleza. ¡Uf! Eso no es que pinte muy bien. Esas ideas tan radicales. Me está dando un mal rollo ver todas las cosas ahí. Como eso. ¡Oh! ¡Lanza, lanza! ¡Mira cuántos mosquitos tengo ahí! ¡Uf! A ver. ¡Madre mía! ¿Qué es esta cosa de sangre? Bueno, serán mutaciones seguramente de algo que no tendría que ser. Carne de rancia, huele mal y tiene mala pinta. ¡No me digas! No nos habíamos dado cuenta, ¿eh? ¡Madre mía, madre mía, madre mía! ¡Venga, mosquitos! Da un asquito de los tentáculos de la boca. No son pocos, ¿sabes? Estoy pensando qué película de miedo tenía esos tentáculos en la boca. No sabría deciros ahora cuál. ¿Veis? Me he hecho daño y me dan una guayaba. ¡Eh! Pero bueno. ¡Qué mal rollo! No me voy a quitar la daga nunca. ¡Que lo sepáis! ¡Hala! Ahora sí padecen aliens. ¡Uf! 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 ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver. Es que no salen pocos, ¿sabes? Cada vez que explota eso. Vale, las nubes tóxicas esas me hacen daño. Pensé que había caído algo. Me acaban de disparar o es cosa mía. ¡Qué mal rollo el erizo este! Madre mía. Bueno, ya sabéis por qué era lo del arma de becario, los esqueletos. Porque aquí van a hacer falta. Madre mía. ¿Ese sonido lo hacen los mosquitos o qué lo hacen los mosquitos o qué lo hacen? Mira, ¿ves? Se van a morir los mosquitos. Y... No, vale, no se ha muerto. ¿Qué hace el sonido ese? ¿Me está rayando? Son los bichos, son los bichos. Lo que no dices... ¿Qué experimentos hicieron aquí, por favor? Y estos son solo los bichos, ¿sabes? No quiero imaginarme el jefe. ¿Vale? ¡Oh, bien! Área de almacenamiento en frío del C04. Advertencia, peligro biológico extremo, nivel 5. Se prohíbe el contacto físico con el C04. El personal debe realizar revisiones y mantenimiento de los sistemas de refrigeración cada 5 horas. En caso de contacto físico, seguridad liquidará a todo el personal involucrado en las instalaciones y lo incinerará al instante con magia de fuego de gran potencia. El resto de personal asignado al C04 deberá estar en cuarentena durante 30 días, para una observación en profundidad. ¡Oh, fu! ¡Ja, ja, ja, ja! Descripción. Nos... toneladas de C04 llegaron a las instalaciones bajo el auspicio de... Se negó a desvelar cómo consiguieron el C04. Madre mía, información clasificada. Las teorías indican que el C04 es un parásito, un agente químico e incluso un... Pero las pruebas han sido incapaces de arrojar luz sobre sus procesos químicos o su metabolismo interno. Los organismos que entran en contacto con el C04 se descomponen lentamente y se convierten en C04 con mutuaciones adicionales como... Creo que como lo que hemos visto antes. El C04 se alimenta exclusivamente de cualquier tipo de biomasa eucariota y es capaz de aniquilar ecosistemas completos. Para evitar una situación de clase... Supongo que nivel 5 o astral... La contención y eliminación del C04 es ahora la principal prioridad de las instalaciones. Esa está... Ya, se lo tenemos aquí. 1, 2, 3, 4... Registros fotográficos del C04. Prueba documental a un pez infame y el C04. 4, efectos tras 5 minutos de exposición. Efectos tras 10 minutos de exposición. Efectos tras 15 minutos de exposición. ¡Qué mal rayo! Vamos a ver qué es lo que se ha escapado. Residencia de Sorbet. ¡Uah! Esto tiene mucho más vida, ¿eh? No, si quiero que me... Quiero que me te haya a los... A los... Esto, esto es lo que yo quiero. La guayaba. Madre mía. ¡Uf! Eso tiene más vida ya, ¿eh? Mi blog 311. Hola, soy investigador y me llamo Rob. Tengo 33. Estoy soltero y listo para conocer a gente. Hace semanas que internet no funciona y un siglo que no publico tonterías. He decidido convertir esto en mi blog para que, si muero aquí, alguien pueda escuchar mis quejas de la vida. Manejo las enormes bioimpresoras que imprimen animales para el departamento de clonación. Las condiciones aquí eran mucho mejores que en el proyecto Puerta Estelar. Los empleados tenían que venir los fines de semana y echaban horas extra todos los días. Nosotros trabajábamos en nuestro horario y podíamos jugar con los cachorritos y gatitos que acabábamos de clonar. Nosotros trabajábamos en nuestro horario y podíamos jugar con los cachorritos y gatitos que acabábamos de clonar. Molaba mucho. Un día llegaron un montón de camiones militares y nos dejaron los barriles de C-04. Y ahí se fue todo a la mierda. Por lo visto, estaba sembrando el caos en las grandes ciudades y nos ordenaron buscar la forma de aniquilarlo. Creo que el día del C-04 fue el que internet dejó de funcionar. Madre mía. Laboratorio. Herminia, no me des estos sustos. Buen trabajo. Solo las criaturas no muertas como nosotros pueden luchar contra estas cosas sin infectarse. Mierda. ¿Por qué ha pasado algo así ahora? ¿Si lo hubiera descubierto después? No, no, no. Ahora no es momento de deprimirse. Gracias a ti casi hemos llegado al centro de investigación de la superficie donde se encuentra nuestra Puerta Estelar. Los monstruos son una de las razones por las que este penoso lugar acabará por autodestruirse. Cuando nos vayamos no tendremos que preocuparnos de todo esto. Que los demás esqueletos se encarguen del resto de monstruos. A nosotros solo nos queda activar la Puerta Estelar. La mazmorra se te ha quedado pequeña. Así que vámonos juntos de este sitio para que tengas un futuro. Ay, Erwinia, no me digas estas cosas. ¡Oh! Los esqueletos brillan con una extraña luz azul marino. No parecen muy habladores. Como mola el ejército de esqueletos, ¿no? Madre mía. ¿Y qué es lo que ocasionó el C04? Porque, bueno, al final con todo siempre será algo producido por la humanidad. Instituto de Investigación de Superficies Una pantalla rota. El texto tiene una fuente que no me gusta nada. El nuevo mundo te espera con un cálido y acogedor sol. El mando supremo unido te invita a abrir las puertas del futuro de la humanidad. Ya empezamos mal. ¿Y eso? Y Kaka. ¡Hola, hola, hola! ¿Cuántos visitantes tenemos hoy? Hace mucho, muchísimo tiempo que nadie me visita. Las personas de ahora tienen un aspecto diferente. El último grupo solo tenía huesos. ¡Qué curioso! ¿Quieres hacer la visita? Te contaré la historia del centro. Hace mucho tiempo, el sol desapareció. Por ello, en la superficie terrestre empezó a hacer muchísimo frío. La supervivencia era imposible. ¿Qué se podía hacer? Entonces apareció un grupo de magos y científicos inteligentísimos que aparcó sus diferencias para crear esta ciudad subterránea. Otro grupo de valientes aventureros formó un equipo de exploración espacial y despegaron para buscar un nuevo planeta en el que pudiéramos seguir viviendo. Cuando encuentren un planeta habitable, para colonizarlo prepararán rápidamente el futuro de la humanidad. La puerta estelar. La otra puerta estelar se construye en este centro. Cuando ambas puertas se activen, los residentes de la ciudad subterránea podrán ir al nuevo mundo y disfrutar de su cálido sol. ¿Por qué me da la sensación que esto es como la película de Alien cuando van al planeta y descubren los huevos de Alien? Cada hora de trabajo en la puerta estelar nos acerca un poco más a nuestro brillante futuro. Y yo soy el conserje y me dedico a limpiar el suelo. Es una rumba. Ay, por favor. Lo dicho. La película de Alien. Me encanta que los dibujos están en plan de sacando el dedo. En la pantalla hay registros de estudios astronómicos. El día tal, el Sol se ha alejado del plano eclíptico a una velocidad y un ángulo D. Esto difiere mucho del movimiento normal de este astro. Si el movimiento continúa, todo el sistema solar se desintegrará a medida que vengue la influencia gravitatoria del Sol. También se detectó una clara transmisión de radio desde el Sol cuando se observó el movimiento anormal. Los contenidos se han amplificado y descifrado. Hola, habitantes de la Tierra. En los últimos mil millones de años os hemos visto crecer y evolucionar. Soy incapaz de expresar lo que me alegra formar parte de este proceso. De todas las formas de vida con las que he tenido el placer de encontrarme, los humanos habéis sido lo más encantadores con vuestra inteligencia, creatividad y determinación. Y ahora os traigo un anuncio importante. He decidido abandonar el sistema solar. Aunque me gusta que mis planetas giren a mi alrededor, creo que ha llegado el momento de abandonar mi zona de confort y buscar nuevas experiencias. Soy una estrella. ¿Por qué tengo conciencia de mí misma? ¿Por qué no la tienen mis planetas? ¿Habrá otros como yo? Espero que mi aventura me lleve a obtener respuestas. Sé que cuando me vaya toda la vida de la Tierra morirá. Pero, como se suele decir, el mundo es un gran teatro y, por razones personales, he decidido clausularlo. Ninguna forma de vida se ha puesto en contacto conmigo, así que hago esto porque me caéis muy bien. Solo quería que supierais que no sois vosotros, soy yo. No habéis hecho nada malo. Empezaré a moverme hoy y pronto tendré el mismo aspecto que cualquier otra estrella. Divertíos y no tengáis miedo de disfrutar el resto de vuestras vidas. No enviéis naves espaciales, las quemaré, ni intentéis poneros en contacto conmigo. Con cariño, el sol. Ay, pero aquel dosinguerán a ver. Qué bueno. Se ha caído una foto de la caja de cartón de Alegosar. Anda. Fotos antiguas, salen todos. Espérate, 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 espérate. Tenemos a Ervinia, a la del bosque y supongo que ese será Rob. El de... el que salía antes. Ay, no, espérate. Creo que ya sé quién es. Creo, creo, ¿vale? Si no me equivoco, tenemos a Ervinia. A la del bosque, que nunca me acuerdo el nombre. Y creo que esos dos, esos dos son los... Son el esqueleto grande y la aparca. Que no decían que estaban enrollados. Pues eso. Y el otro con cara de pocos amigos. En plan que se aburre. Creo que es el otro esqueleto que estaba con ellos. El que decía... Como si no se pensaran que no serían las cosas. Ay, qué fuerte. Yo creo que serán, ¿eh? Ese, ese, ese. Ese digo yo. Tyler. El Tyler tiene que ser el que estaba con el mando. Así que esa es la puerta estelar. Justo como en el cartel. Un gran ojete negro. Así es. Nos llevará al nuevo planeta en el que están los demás. Así que encontraron un planeta similar a la Tierra y consiguieron colonizarlo. Y después construyeron una puerta estelar para que cruzaran los demás humanos. Allí nos esperan una cálida luz solar, unas verduras normales y todo tipo de juegos nuevos. Si también han perfeccionado la necromancia, quizás podamos volver a tener cuerpos. ¿Me estáis diciendo que podemos volver a comer como cerdos y pasarnos el día con los videojuegos? Echo de menos tu cocina, Ervinia. Aunque casi me provocase una diabetes. No te preocupes. Quizás el aprendiz supere mis habilidades. Aunque eso llegue en un futuro muy lejano. Pero debemos aprovechar la oportunidad. Preparad las maletas y activaos. ¿Qué pasa, Ervinia? No ha pasado nada, jefa. ¿Estás segura de que sigue funcionando después de tantos años? No puede estar rota. Todo lo demás funciona. Echa un vistazo a la parte trasera de la máquina. A ese me refiero. No soy ingeniero, pero yo diría que estos cables no deberían estar cortados. ¿Qué? ¿Quién ha cortado los cables? ¿Ha sido Asareli? ¿Por qué me haría algo así? ¿Ahora qué hacemos? Sé que hay otra puerta estelar. Esta es solo un prototipo. Pero está en los niveles inferiores de la mazmorra. Parece que volvemos a necesitar tu ayuda, mi aprendiz. Necesito que impidas que esa lunática destruya otra puerta estelar. Si aquella no funciona, nos quedaremos aquí para siempre. Bueno. Jefa. ¿Qué? Entiendo por qué Asareli quería impedir que la activaras. He leído los informes de la puerta estelar. Ambas lo sabéis, ¿verdad? Sí. Y Asareli no está dispuesta a aceptarlo. Es la principal razón de nuestro enfado. ¿Pero por qué? ¿Por qué os enfadasteis? Contadme algo más. Informe de la puerta alfa número 20 de la puerta estelar. Una vez más, hemos podido establecer contacto visual con el equipo de exploración mediante la puerta estelar. Lo hemos conseguido 5 segundos y la conexión se ha acortado. La inmensa cantidad de potencia necesaria para activar la puerta estelar y las vibraciones que genera dificultan ampliar la prueba más allá de los 5 segundos. Si tuviera que funcionar durante más tiempo, causaría una grieta en el espacio y una enorme destrucción en toda la zona subterránea. Todas las pruebas de la puerta estelar se deben suspender para evitar futuros daños al centro y a la red eléctrica. ¿Una que quiere irse y la otra que no quiere que el centro se destruya? Madre mía. Buenas tenemos las dos. Digo yo que nos encontraremos a Zarelli, ¿no? Sí, que está profundo. Madre mía, ¿dónde vamos a ir? Esto me encanta porque es en plan de... Vamos súper profundo, pero la imagen de la torre del fondo no cambia. Campos de Asan. Wow. Vale, ahora sí que está Zarelli por aquí. Pues... Lo vamos a dejar por aquí. Ya hemos descubierto qué pasaba en las instalaciones de laboratorio, pero en el siguiente comprobaremos a ver qué nos dice Zarelli porque esas llamas son suyas. Así que si os ha gustado darle un like y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!